¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez nos encontramos con la partida Cachetes. Cachetes versus Teniente Recalde. Cachetes versus Teniente Recalde. Teniente Recalde va a estar acompañado de Anthony y Chepita. Y del otro lado, Cachetes va a estar acompañado de Darío y Fafo. Partidazo élite que se nos viene. Bola dice Malafea, a la partida Cachetes. Recibe Anthony. Alza Chepita. Centro corto, cambio es, cambio es para el Teniente Recalde. Cero a cero, marcador, primer quince. Cero a cero. A la partida Cachetes. Recibe Fafo. Alza Darío. Bomba. Cambio es, cambio es para Cachetes. Van cero a cero. Cero a cero, comenzando el primer quince. A la partida Cachetes. Mala bola, la bota, cambio, cambio. A la partida Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Topadita, defiende Anthony. Está dando dos manos, alza. Al cuerpo. No, llega Darío. Cambio es, cambio es. Perdón, es punto. Uno a cero, uno a cero es. A la partida Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Centro largo. Cambio es, cambio es. Cero al uno, marcador. Primer quince. A la partida Fafo. Cortita. Recibe Chepita. Alza Anthony. Bomba. No llega Fafo. Cambio es. Vamos. Uno a cero, marcador. Uno a cero. A la partida Chepita. Cortita. Recibe Darío. Alza Fafo. Pega hacia afuera. Defiende. No vale. Está dando dos manos. Dos manos. Dos manos están dando. Por si acaso. No olvidé de comentarles eso. Dos manos está dando Anthony. Y Chepita. Dos manos están dándole. Alza. Centro corto. Falla Darío. Cambio es. Cambio es. Se va. Marcador. Marcador es. Uno a cero, marcador. Uno a cero. A la partida Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Topadita por el servidor. Cambio es. A la partida Fafo. Recibe Anthony. Alza Chepita. Defiende Fafo. Alza Darío. Al cuerpo. Punto. Uno iguales, marcador. Uno iguales. Uno iguales, marcador. Primer quince. A la partida. Recibe Anthony. Alza Chepita. Bomba. Cambio es. Cambio es. Marcador uno iguales. Uno iguales. Primer quince. A la partida. Recibe Fafo. Alza Darío. Al palo. Mala bola es. Dos. Dos al uno, marcador. Dos al uno. Primer quince. A la partida. Chepita cortita. Recibe. Alza Fafo. Abre la cancha. Defiende Anthony. Alza Chepita. Siento corto. Defiende. Alza. La pasa nomás. Bomba. Defiende. Alza Anthony. Defiende el siento corto. Alza Darío. La pasa. Recibe Anthony. Alza Chepita. Al palo. Punto tres. Tres al uno, marcador. Tres al uno. Primer quince. A la partida. Chepita. Recibe Fafo. Alza Darío. Centro largo. Vaya Anthony. Cambio es. Cambio es. Marcador. Uno a tres. Uno a tres. Primer quince. A la partida. Fafo. Lo cruza. Recibe. Chepita. Alza Anthony. No vale. Cambio es. Cambio es. Cambio es. Van tres al uno. Uno a tres al uno. A la partida. Chepita. Cortita. Recibe Darío. Alza Fafo. Defiende Chepita. Alza Anthony. Centro largo. Defiende Darío. Alza Fafo. Centro. Corto. Cambio es. Cambio es. Van uno a tres. Uno a tres. Primer quince. A la partida. Recibe Chepita. Alza Anthony. Centro corto. La tiembla. La tiembla teniente. Cambio es. A la partida. Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Pega hacia afuera. Cambio es. Cambio es. A la partida. Fafo. Recibe Anthony. Alza. Centro corto. Defiende. No llega. Cambio es. Cambio es. Cambio es. Tres uno. Tres uno. Marcador. Primer quince. A la partida. Chepita. Cortita. Recibe Darío. Alza Fafo. Al palo. Al palo del servidor. Cambio es. A la partida. Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. La pasa. Recibe. Cambio es. Cambio es. A la partida. Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Centro largo por el servidor. No la llega. No llega Anthony. Cambio es. A la partida. Recibe. Alza. Pega. Cambio es. Cambio es. Cambio es para el teniente. Tres uno. Marcador. Tres uno. Primer quince. A la partida. Chepita. Cortita. Recibe Fafo. Alza con la raqueta. Ahora la cancha. Defiende. Alza Anthony. Bomba. Defiende Darío. Alza Fafo. Pega. Cambio es. Cambio es. Para cachetes. Uno a tres. Uno a tres. A la batida. Fafo. Recibe Chepita. Alza. Pega. Cambio es. Cambio es. Para el teniente. Cambio es. Cambio es. A la batida. Recibe Fafo. Alza Darío. Centro. Corto. Cambio es. Cambio es. A la batida. Fafo. Recibe. Alza. Chepita. Centro corto. Defiende. Alza. Centro largo. Defiende Anthony. Alza Chepita. Al palo. Mala bola. Dos. Dos a tres. Marcador. Dos. Tres. Primer quince. A la batida. Fafo. Recibe Anthony. Alza Chepita. Bomba. Defiende. Alza. Defiende. Alza. A ver. Gano chicos. Los reclamos. Los reclamos. Los reclamos chicos. Los reclamos. Los reclamos. Los reclamos chicos. Los reclamos. Aunque se está viviendo aquí ahorita. Soles. 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 Vuelta a bola dicen. Dicen que es vuelta a bola. Y otro dice punto. Vamos a ver que se decide. Vamos a ver que se decide. Está dando solo vuelta a bola chicos. Solo vuelta a bola es. A la batida Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. Pega. Pega. Cambio es. Cambio es. Marcador es. Tres a dos. Tres a dos. A la batida Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Centro corto. Vaya Anthony. Cambio es. Cambio es. A la batida Fafo. Lo cruza. Recibe. Alza Anthony. Centro. Corto. Cambio es. Cambio es. Para Teniente. Tres a dos. Tres a dos. Sin el marcador. Primer quince. A la batida. Recibe Darío. Alza Fafo. Se queda en la red. Cuatro. Cuatro a dos. Marcador. Cuatro a dos. Primer quince. Cuatro a dos. A la batida. Recibe. Alza. Centro corto. Cambio es. Cambio es. A la batida Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. Pega con la red. Cambio es. Cambio es. A la batida Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Centro. Largo. Cambio es. Cambio es. A la batida Fafo. Recibe. Alza. Pega. Cambio es. Cambio es. Van cuatro a dos. Marcador. Cuatro a dos. Primer quince. A la batida Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Topa. Defiende Teniente. Alza Chepita. Pega. Defiende Fafo. Alza. La pasa nomás. Cortita. Cambio es. Cambio es. A la batida Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. Cambio es. Cambio es. A la batida. Recibe. Alza. A la batida. Defiende. Alza. Defiende. Alza Darío atrás. La pasa. Cambio es. Cambio. Solo es un cambio. Van dos a cuatro. Marcador. Dos a cuatro. Primer quince. A la batida. Fafo. Recibe Anthony. Alza Chepita. Ahora la cancha. Defiende Darío. Alza Fafo. Dos de cabeza. Punto. Tres. Tres a cuatro. Primer quince. Tres a cuatro. Tres a cuatro. A la batida. Fafo. Recibe Anthony. Alza Chepita. Defiende. Fafo. Alza. Punto. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Cuatro iguales marcador. Cuatro iguales. Primer quince. Cuatro iguales. A la batida. Fafo. Recibe Anthony. Alza Chepita. Pega. Al cuerpo. Cambio es. Cambio es. A la batida. Chepita. Cortita. Recibe. Alza Fafo. Pega. Cambio es. Cambio es. A la batida. Fafo. Cortita. Recibe. Alza. Pega. Cambio es. Cambio es. Cuatro a tres. Primer quince. Cuatro a tres. A la batida Anthony. Recibe Fafo. Alza Darío. Pega. Defiende Anthony. Alza. Topadita. Defiende Darío. Alza Fafo. Centro corto. Defiende Anthony. Alza. Bomba. Defiende. La pasa nomás. Recibe. Recibe Chepita. Alza Anthony. Al palo. Cinco a tres marcador. Cinco a tres. Primer quince. Cinco a tres. Perdón. Cinco a cuatro es el marcador. Disculpen. Cinco a cuatro. A la batida Anthony. Recibe. Juegue. Dice. Alza Fafo. Al cuerpo. Defiende Anthony. Alza Chepita. Al palo. Pasa Darío. Defiende. Alza. Centro corto. Punto. Seis. Seis. Cuatro marcador. Seis. Cuatro. Seis. Cuatro marcador. Primer quince. A la batida Anthony. Recibe Darío. Alza Fafo. Centro largo. Cambio es. Cambio es. A la batida Fafo. Recibe Anthony. Alza. Pega. Defiende. Alza. Juegue. Dice. Bomba. Buena bola es. Cinco a seis marcador. Cinco a seis. Primer quince. Cinco a seis. A la batida Fafo. Llega. Dice. Llega. Dice. A la batida Fafo. Recibe. Alza. Al palo. Cambio es. Vamos. Seis a cuatro. Primer quince. Seis. Cuatro. A la batida. Cortita. Recibe. Alza. Centro corto. Defiende. Alza. Cortita. Defiende. Alza. Pega. Cambio es. Cambio es. Seis a cinco. Seis a cinco. Marcador. Seis a cinco. A la batida Fafo. Recibe. Alza Chepita. Defiende. Alza. Defiende. Alza. La pasa. Tonto gordito. Defiende Anthony. Alza Chepita. Lo descabeza. Cambio es. Cambio es. Se va a renaudar la partida. A la batida. Chepita. Recibe Darío. Alza Fafo. Lo descabeza. Cambio es. Cambio es. Van cinco a seis. Marcador. Cinco, seis. Cinco, seis. Primer quince. A la batida. Fafo. Recibe Anthony. Alza Chepita. Pega hacia afuera. Cambio es. Para el teniente. Van seis a cinco. Marcador. Seis cinco. Primer quince. A la batida. Recibe Darío. Juegue dice. Alza. Topadita. El palo. Al palo lo busca. Cambio es. A la batida Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. Aplicando. Aplicando. Abriendo la cancha. Teniente. Cambio es. Van seis a cinco. Marcador. Seis cinco. A la batida. Cortita. Recibe. Alza Fafo. Bomba. Cambio es. Cambio es. Para cachete. Cinco, seis. Primer quince. A la batida. Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. Pega. Al cuerpo. Defiende cachete. Alza Darío. Topadita. Defiende. Alza. Centro. Largo. Cambio es. Cambio es. Seis cinco. Seis cinco. A la batida. Chepita. Cortita. Recibe Darío. Alza Fafo. Centro corto. Cambio es. Cambio es. La ventaja es dos manos. Dos manos. Dos manos. Chepita. Y Anthony. Dos manos están dando los acompañantes de Teniente Recalde. A la batida. Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. Pega. No controla. No controla. Cachete. Cambio es. Cambio es. A la batida Anthony. Recibe Darío. Alza Fafo. Cambio es. Cambio es. Cinco a seis. Primer quince. Cinco a seis. A la batida. Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. Pega. Bola pasada. Seis iguales marcador. Seis iguales. Primer quince. Seis iguales. Cero cero cinco puntos. Cero cero cinco puntos. Alza. Abre la cancha. Cambio es. Cambio es. A la batida. Cortita. Recibe Darío. Alza Fafo. Abre la cancha. Defina Anthony. Alza Chepita. Defiende. Alza. Con la red. Defiende. Alza Anthony. Defiende Darío. Centro corto. Defiende. Juega y dice. Alza Anthony. Defiende Fafo. Alza Darío. Lo cruza el servidor. Cambio es. Cambio es. A la batida Fafo. Recibe. Alza Chepita. Bomba. Defiende. No vale. Cambio es. Cambio es. Cambio es. A la batida Anthony. Cortita. Recibe. Alza. Bomba. Defiende. Alza Anthony. Al palo. Punto. Siete. Siete. A una cero. Perdón. Una cero es. Uno a cero de cinco puntos. Una cero. A la batida Anthony. Recibe Darío. Alza Fafo. Bomba. Cambio es. Cambio es. A la batida Fafo. Lo cruza. Recibe Chepita. Luego dice. Alza Anthony. Cambio es. Cambio es. A la batida. Recibe Darío. Alza. Pega. Hacia afuera. Cambio es. Cambio es. Para cachete. Va cero al uno. Marcador. Cero al uno. Primer quince de cinco puntos. A la batida. Fafo. Recibe Chepita. Alza Anthony. Pega. Cambio es. Cambio es. Cambio es. Va. Marcador. Uno. Uno a cero. Uno a cero de cinco puntos. A la batida. Recibe. Alza Fafo. No. Defiende. Alza. Bomba. Mala bola. La bota. Cambio es. Cambio es. Van cero al uno. Cero al uno. Llega dice. Llega dice el juez. A la batida. Fafo. Ahora sí. Jueguen. Alza. Falla Darío. Cambio es. Cambio es. A la batida Anthony. Recibe Darío. Alza Fafo. Al palo. Lo cruza. Cambio es. Cambio es para Cachete. Cero al uno. Marcador. Primer quince. Valtábalo. Valtábalo. A la batida. Cortita. Recibe. Alza. Tiempla. Cambio. Cambio es para el teniente. A la batida. Recibe. Alza. Centro largo por el servidor. Cambio es. A la batida. A la batida. Recibe. Alza. Centro corto. Cambio es. Cambio es. A la batida Anthony. Recibe Fafo. Alza Darío. Pega. Pega. Cambio es. Cambio es. A la batida Darío. Cortita. Recibe Anthony. Alza Chepa. Defiende. Alza con la raqueta. Bomba. Con la izquierda. Coloca. Punto. Uno iguales. Uno iguales. Uno iguales. Marcador. Uno iguales. A la batida Darío. Recibe Anthony. Alza Chepa. Centro corto. Cambio es. Cambio es. Uno iguales. Marcador. Uno iguales. A la batida Anthony. Cortita. Recibe Fafo. Alza Darío. La pasa. No hay nada dice. No hay nada dice. No hay nada dice el juez. Cambio. Cambio. Recibe. Alza Anthony. Se queda en la red. Dos. Dos al uno marcador. Dos al uno. Primer quince. Arriba cachete. A la batida. Recibe. Alza. Pega. Defiende Fafo. Alza Darío. Pega. Defiende Anthony. Alza Chepita. La va a pasar. Defiende. Alza. Bomba. Buena bola es. Cambio. Cambio es. Cambio es. Uno a dos. Uno a dos. Marcador. Uno de dos. Primer quince. Llega dice. Llega dice. A la batida. Recibe. Alza. Su cuerpo. Defiende. Cambio es. Cambio es. A la batida. Darío. Por la línea. Recibe Chepita. Alza Anthony. Abre la cancha. Cambio es. Van uno a dos. Marcador. Uno a dos. De cinco puntos. Primer quince. A la batida Anthony. Recibe Fafo. Alza. Centro corto. Llega Anthony. Alza. Bomba. Bueno chicos. Se abrieron. Se abrió cachetes. Se abrió cachetes. Se abrió cachetes. Primero. Como siempre. Les invito a que se suscriban al canal. Que les supone like este video. Síganme en mi página de Facebook. Estamos como Maldine Puebla. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado muchísimo. Todo el mundo suscrito a mi canal de YouTube. Y espero que les guste bastante. Anoten allí. En este video. Para lo que les voy a decir. Próximamente. Se viene evento. Maldine Cuauly va a organizar un eventazo. Ese es el primer que van a anotar allí. Y el segundo van a anotar. Vamos a transmitir directo en YouTube. Emerson. Emerson versus la burrita. En la cancha de milagro. En Manguito. El día viernes. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar haciendo directo. Espero que. Espero. Todos allí anotándolo. Todos. Bueno chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!